Bajo estas nuevas normas, cientos de miles de estudiantes regresaron a las aulas del sistema escolar más grande del país tras seis meses de la emergencia por coronavirus. Porque me gusta la escuela. Sin embargo, el 48% de padres decidieron que sus hijos tomen clases en línea, pero no Margarita. Para mí está el piso, pero ¿qué voy a hacer yo con mi hijo? Yo no sé leer. La situación que el pediatra Tapia espera sea abordada esta noche por los candidatos en su primer debate político. Nos preocupa que las autoridades federales no han establecido guías nacionales. Pero no solo eso, él quiere respuestas de por qué hasta ahora no se está desarrollando una vacuna para niños. Que todas las vacunas que están en su fase final de ensayo, ninguna involucra a la población pediátrica. En Nueva York, epicentro inicial de la pandemia, donde murieron más de 33 mil personas, muchos ya no siguen las reglas de usar mascarillas. Pero más ellas me preocupan más. Yo digo, como ya me enfermé. Alberto Martínez, de 50 años, murió por coronavirus. Su primo hermano, dueño de esta bodega, espera que el futuro presidente tome acciones más drásticas para evitar el contagio. Tienen que poner tíqueras, la gente que entrega esto, la máscara. Aquí en Nueva York han vuelto a instalar centros móviles para pruebas debido al resurgimiento de casos en los condados de Brooklyn y Queens. Tenemos que tomar conciencia, ¿ves? Porque si no, ¿cuánta gente no va a fallecer otra vez? En Nueva York.